¿Qué es la educación pedagógica para la sostenibilidad? En este panel moderado por la directora de educación del Jardín Botánico de Medellín, Gina D'Amato, cuenta con la presencia de la profesora de la Uni Agustiniana y coordinadora del proyecto Academy en Latinoamérica, Norca Blanco, del director y cofundador de Tierra Lab, Luis Hernández y del coorganizador de este evento, profesor del Departamento de Ingeniería de Procesos y coordinador del Núcleo de Formación en Cultura Ambiental de la Universidad de AFIT, Alejandro Álvarez Banegas. Los invitamos a pasar al escenario. Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para los que nos están acompañando el día de hoy. Antes de comenzar con este panel, me voy a tomar un par de minutos para resumir lo que vivimos el día de hoy. En este primer foro de Universidades Verdes hemos estado girando en torno al tema de la importancia de la coherencia en cuanto a lo que hacemos como espacios de formación ante los retos que tenemos de cambio climático y con los objetivos de desarrollo sostenible. En la mañana tuvimos un panel donde participó el rector Juan Luis Mejía, participó también Eduardo Pejaret, de la Universidad de los Andes y participaron también Eugenio Pretio, del área metropolitana y también un representante del Ministerio de Medio Ambiente. Ese espacio introductorio fue muy importante porque nos permitió entender que enfrentar cambio climático va más allá de pensar en mitigación o en adaptación. significa apuntarle muy fuerte a los temas de educación, que es lo que vamos a estar tratando en el panel de ahora, de modelos pedagógicos. Luego tuvimos una presentación muy interesante también de los casos de la Universidad de AFID, nos estuvo acompañando Alejandro de Urban y también vimos el caso de la Universidad de San Buenaventura, donde ya hay un posgrado en bioclimática y de la Universidad Autónoma de Occidente. Tuvimos el espacio para escuchar la actividad o el trabajo del MIT a cargo de la profesora Julie Newman, quien fue muy interesante en su ponencia. Y luego en la tarde estuvimos escuchando al profesor Ian Monroe de la Universidad de Stanford, donde él nos ponía a pensar, ya no desde lo macro, lo organizacional, las instituciones, sino nosotros como personas, cómo podemos comprometernos para aportar el cambio. Antes de este pequeño espacio que tuvimos de descanso, pues también miramos unas experiencias, estuvimos oyendo lo que se hace desde Moravia, estuvimos oyendo cómo hay una innovación desde la academia, la empresa y las diferentes organizaciones para aportarle al cambio climático, a los retos de cambio climático. Ahora llega el momento de pensar en cómo nos estamos preparando desde la academia, no sólo esas inversiones en la infraestructura, esas inversiones en la articulación institucional, sino desde la academia, cómo nos estamos preparando, cómo estamos preparando a aquellos que pasan por estos espacios de universidades para lograr enfrentar estos retos ambientales y para dar soluciones, sobre todo. Y para eso nos acompañan en el panel de hoy, nos acompaña Alejandro Álvarez Banegas, voy a empezar por allí. Alejandro tiene un máster en ciencias de sostenibilidad, actualmente coordina el tema de cultura ambiental, el núcleo de formación de cultura ambiental, también está haciendo su doctorado, Alejandro y yo somos colegas, nos conocemos hace tiempo. Nos acompaña también la profesora Norca Blanco, Norca Blanco viene en este momento de la Universidad Agustiniana, tiene un doctorado en investigación, organizaciones e innovaciones en instituciones educativas. Y nos acompaña Luis Hernández, quien es creador de Tierra Lava. Luis nos va a hablar de unos modelos alternativos muy interesantes de comunidades indígenas, nos va a hablar de permacultura y así. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar este panel. Una primera pregunta de pronto que es para los tres y es hablar un poco de los sueños. Vamos a dejar un poco esta rigurosidad de que estamos como tan acostumbrados. ¿Cómo nos soñamos nosotros que pudiera ser ese modelo pedagógico que en este momento necesita la ciudad, necesita el área, este territorio, cómo fuera ese modelo pedagógico que necesitamos para realmente formar personas que sean capaces de dar soluciones a los retos de cambio climático? ¿Quién quiere empezar? Bueno, primero tengo que agradecer esta invitación que me ha hecho Low Carbon City, a todo su querido grupo que ha estado muy atentos a esta invitación, a todos estos trámites para la invitación. También a la Universidad de la Universidad de Madrid, la conocía solo en Bogotá de referencia, no soy colombiana, entonces por eso de pronto no la conocía tanto, pero vivo en Bogotá. Entonces, los felicito por este tipo de reuniones que hacen, donde nos pensemos un poco la academia en nuestro papel frente a estos problemas, esta multicrisis. Bueno, yo creo que el reto que tenemos y pensarnos en un modelo pedagógico tiene que implicar a profesores que están un poco más allá de los que estamos aquí, y que generalmente nos reunimos en este tipo de eventos y es que convoque también y que se sientan identificados a participar los profesores que, digamos, no tienen que ver nada con lo ambiental o ellos no se ven identificados en esa tarea. Entonces, un modelo pedagógico que implique a toda la academia, que la sostenibilidad permita todos los currículos, que el profesor viva esa experiencia de sus competencias del proceso de enseñanza y a la vez que sea coherente en esa formación de esas competencias esperadas en los estudiantes. Es eso. Yo también los saludo y les agradezco mucho a todas las personas que están acá por aceptar la invitación, obviamente, pues a Norca, Luis, a Gina también, y gracias también, Gina, por el recuento. Yo creo que nos ubica un poquito y nos muestra que, bueno, hemos estado hablando de políticas públicas, hemos estado hablando de infraestructura, hemos estado hablando de innovación, y aquí aterrizamos quizás en la función sustantiva fundamental de las universidades, ¿cierto?, que es la formación, ¿cierto? Ya viene luego la investigación, la proyección social, está muy bien, pero llegamos aquí, digamos, como al meollo del asunto. Para responder como de manera concreta y luego lo elaboramos a ese sueño, yo creo que yo me sueño un modelo pedagógico que cubra al ser en sus distintas dimensiones, o sea, que no caiga en el error que han caído de pronto los mercados, que ha caído la economía, y es reducir las personas de pronto como un ámbito de consumidor, un ámbito de cliente, necesitamos una formación integral y una formación integral real, o sea, una formación integral que no sea solamente de palabras, sino de hechos, y que ahorita lo miraremos, ya Norca también nos da ahí un par de cosas, permeando los microcurrículos, los contenidos, los objetivos de aprendizaje, todo eso, pero que realmente cubra al ser en sus distintas dimensiones, que no estimule solamente una parte cognitiva, porque esto no es solamente de aprender datos e información, sino también que llegue a unos aspectos socioemocionales y conductuales que son muy importantes. Entonces, yo me sueño realmente de eso, esa formación integral, teniendo en cuenta, y esto es lo último, que un ciudadano, una persona íntegra, es una persona, o debe ser una persona que también se relacione correctamente con su entorno natural, estamos hablando solamente de las relaciones entre nosotros, sino de nuestras relaciones con ese entorno, del que somos parte y que nos hemos sentido supuestamente como tan separados, como si estuviera eso por allá y nosotros por acá, algo que no da. Entonces, me sueño con un modelo pedagógico que empiece a transformar eso, o que acelere mucho más esa transformación, porque aquí vamos a ver que ya el camino comenzó, entonces que se haga mucho más rápido. Sigue mi sueño. Bueno, antes de hablar del sueño, quiero dar las gracias por la invitación, hoy, bueno, muchos de ustedes saben que yo trabajo con el tema de permacultura, hoy me tocó baño y me tocó afeitarme un poquito y quitarme las chancletas, para poder venir acá, desde la finca, donde vivo, y vamos a hablar de algunos modelos pedagógicos que nosotros queremos aplicar y que queremos llevar a todas las instancias de, pues ahorita de Medellín, de Antioquia y ojalá del país. ¿Qué sueño yo? Es salir de ese modelo acartonado que nos enseñan a que tenemos que estar, que apenas nacemos nos meten a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad y luego salga a producir, reprodúzcase y muera. Eso es lo que nosotros queremos desde la permacultura eliminar y es buscar gente feliz, gente que esté todos los días viviendo la felicidad y no a través de, metidos en un cubículo de uno por uno, produciéndole a otros, sino también produciendo sus propios alimentos y viviendo la felicidad y enseñando a sus hijos, a los hijos que tengan, enseñando que otro mundo es posible. Ese es mi sueño. Muy bien, Luis. A partir de esa necesidad que identificamos de crear felicidad, pero también de abordar el tema socioemocional, lo conductual y también de unos contenidos muy necesarios, vemos que hay una necesidad de cómo llegar y cómo transversalizar el tema de la sostenibilidad a todas las disciplinas las cuales hacen parte de una universidad. Nos enfrentamos cuando hablamos de modelos pedagógicos al tema de la multidisciplinaridad. Profesor Ian, ahora mencionaba también un poco esa necesidad, cómo hacer para que desde el mercadeo nos apoyen, cómo hacer para que desde las ingenierías, desde la investigación nos apoyen en todo el tema de hacer realidad esa educación para la sostenibilidad. Es un tema que ahora quisiera que discutiéramos ese aporte desde la multidisciplinaridad. Hola, Norca, tú tienes un video que yo sé que te gustaría mucho presentar. Sí, digamos, no es un video, es para poner en contexto el proyecto que coordino a nivel de Latinoamérica y lo pasaría muy rápido porque es una invitación a las universidades. Entonces, bueno, este es un proyecto que desarrollamos un piloto aquí en Colombia. Primero lo voy a pasar muy rápido, solo el contexto. Desde Latinoamérica estábamos trabajando 10 países latinoamericanos en este tema de indicadores de sostenibilidad en las universidades a través del proyecto RISU. Lo que vimos en este proyecto es, lo evaluamos en el 2014 y en el 2016 volvimos a mirar qué había pasado con esas universidades. Entonces, vimos que el indicador de docencia fue uno de los indicadores más bajos de los que tenían. Entonces, decidimos en esta segunda etapa, a raíz de finalizar mi tesis doctoral, de avanzar en este proyecto de RISU, especialmente en trabajar con los profesores. Ya teníamos, digamos, buenos indicadores de todo el tema de gestión, digamos, de la universidad, la gestión ambiental. Teníamos un poco trabajado el tema de la investigación, aunque era uno de los también indicadores bajos. Pero quisimos concentrarnos en el tema de formar a los profesores universitarios para que ellos fueran coherentes en esa formación de la sostenibilidad. Entonces, es ahí donde aparece RISU 3 y RISU 4, ya estamos trabajando también en los indicadores de ODS para las universidades. Entonces, a la par, esto es una síntesis de, digamos, de dónde venimos. Digamos, a nivel europeo, cierra la década de la educación para el desarrollo sostenible y se crean ahí unos informes de cierre que dicen, bueno, después de 10 años dedicarle a este tema que pasó en el mundo. Entonces, surge este proyecto en Europa. Lo que hace es recoger el estado del arte de qué habían hecho las universidades. Sacan unos documentos, unos informes para la UNESCO y realmente hay unas conclusiones muy interesantes. La primera, que debe entrar al currículo, o sea, a los planes de estudio. Lo segundo, la necesidad de formar a los profesores. Porque 10 años se dio por hecho de que el énfasis había que hacerlo era en los estudiantes, pero se desconoció el papel tan importante, se dio por hecho que ya los profesores estaban formados para eso. Entonces, bueno, este proyecto se desarrolló en Europa. Hay unos documentos, o sea, no estamos solos en esto, hay documentos que se crean todo el tiempo, como el de las competencias de los profesores en este de Learning for the Future. Y lo que hacen cinco universidades españolas es empezar a trabajar ellos en este proyecto Academy. Lo hacen en sus universidades, yo estoy finalizando en mi etapa doctoral y dijimos, bueno, traigámoslos a Latinoamérica porque si está funcionando allá, entonces miremos cómo trabajamos en la solución. Entonces, hicimos un proyecto el año pasado que lo que busca es meterse en este tema de campus sostenible. O sea, campus sostenible, digamos, como sombrilla entra a las universidades para trabajar todo el tema de la docencia, de la proyección social, nosotros queremos rescatar ese papel de la academia como un actor también importante de que realmente la institución sea un campus sostenible. Lo que miramos, nos vemos en la institución como campus sostenible, así, o sea, vemos que cada uno de los actores que están conformando esa institución tiene un papel y la academia también tiene que estar allí en esa discusión. Bueno, ¿qué es lo que hace academia? Academia acompaña a los profesores universitarios en esa tarea de ver cómo lo incluimos en los currículos, de cómo lo incluimos o cómo estamos preparados nosotros frente a ese discurso de la educación para la sostenibilidad. Entonces, trabajamos con universidades, son cinco universidades españolas y tenemos universidades colombianas. Entonces, ¿qué es lo que busca? Integrar la sostenibilidad, formar parte también de todas esas acciones que están tratando de institucionalizar la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, en las universidades y también identifica buenas prácticas porque esto es una bola de nieve. Lo que estamos haciendo hoy, que me resulta bien en mi institución, pues es bueno que lo podamos replicar. Por ejemplo, hoy en la mañana me causaba curiosidad cuando decía esto de las 10 universidades élites o las 10 primeras del ranking, reunámonos. No, yo creo que si nos pensamos la universidad, luego nos pensamos la ciudad, luego nos pensamos el país, si nos pensamos el mundo, entonces no podemos en alguna parte de esa fórmula, pues se pierde el que podamos hacer contacto con las otras universidades. Entonces, esto es una tarea de todas. Bueno, estas son las universidades que actualmente están en academia y trabajando, estos son los líderes. Javier Benayas, que es el coordinador general, está Daniela Tilbury, que al que ha leído de sostenibilidad en las instituciones de educación superior, pues es una lectura obligatoria. Y bueno, esto es un poco lo que hemos hecho. Trabajamos con profesores, digamos, profesores de mercadeo, de administración, de contaduría, de enfermería, de medicina. Todos los profesores que supuestamente no tienen que ver nada con lo ambiental, porque seguro que todos los que estamos aquí estamos metidos en el cuento, entonces, muy poco nos convocan, venimos solos. Bueno, y ahora estamos en esta etapa, en el 2018, integrando a Perú, estamos trabajando con las universidades de Perú, las de México y las de Chile. Es un trabajo complejo, pero estamos avanzando en este reto. Y esto es una pregunta para el debate, digamos, están los profesores preparados para esa educación, para la sostenibilidad. Los resultados de los informes nos dicen que no, el 50% lo tienen las políticas, el 30% lo tienen los planes de estudio y el 5% lo tienes apenas en la formación inicial de profesores universitarios, de profesores en general. Entonces, no estamos preparados. Estos son los informes que anualmente está sacando el UNESCO de cómo vale la educación en el mundo. Bueno, y esto es una de esos informes, una diapositiva de estos informes que nos dice que con la educación que tenemos hoy en la actualidad, para poder cumplir estas metas, en el 2030, que es la fecha de nuestra agenda común, la educación primaria la alcanzaríamos en el 42, la educación secundaria en el 59 y en el 84 la educación superior. Es decir, es obligatorio transformar la educación. Bueno, es eso. Muy bien, Norca, muchas gracias. La idea ahora, después de escuchar esas necesidades que Norca evidenció para llevar a cabo su investigación, el trabajo que hace actualmente de preparar a los profesores, me gustaría mucho también oír a Luis y oír a Alejandro de cuáles son las necesidades que ustedes evidenciaron en el medio y que los llevó a desarrollar, a explorar, porque estamos en una constante exploración, de nuevos modelos pedagógicos, precisamente para tratar de fortalecer o mejorar esas necesidades que nosotros encontramos. Luis. Bueno, yo quiero hacer un poco, iniciar esto con un poco de dramatismo, y es que nosotros nos vemos abocados en este momento a un tema álgido, que es el cambio climático. El cambio climático nosotros lo vemos lejos, lo vemos solamente porque se están derritiendo los polos o porque los osos polares están muriendo, y ese cambio climático está cerca y lo vivimos nosotros constantemente. El cambio climático y el descenso energético, porque también se están acabando los recursos de petróleo, nos van a llevar a una crisis fuerte, con algunos biólogos que hemos estado estudiando algunos de los temas de extinción, nosotros suponemos que más o menos en 100, 120 años, aquí pues hablando sin muchas cifras técnicas, pero que la podemos hablar ya como en privado, hoy es, nosotros pensamos que en 100, 120 años ahí va a haber un movimiento fuerte en el planeta Tierra y esto se va a acabar, se va a joder. Y tenemos que trabajar para eso, nosotros tenemos que interiorizar que ese cambio se nos viene encima y para eso tenemos que apuntar nosotros, a eso tenemos que trabajar. No nos podemos encerrar en las universidades, llenar las universidades de verde, sin contar que hay comunidades que están a los lados, que están necesitando nuestras manos para poder aportar a ese cambio climático. No podemos estar generando y generando basuras en nuestras casas, y generando desechos tóxicos en nuestras casas, y estar simplemente llevando la bolsa de basura a la puerta de la casa y ahí se acabó el problema, porque ya no es problema mío, sino problema de empresas varias de Medellín. Nosotros tenemos que ir más allá con el tema de educación y nosotros hacemos algunas propuestas desde el tema ancestral. Estamos recuperando en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay cuatro comunidades indígenas, los huihuas, los arhuacos, los cancuamos y los coguis. Se fundó la Universidad de Sabiduría Ancestral, cerca a Santa Marta, 16 kilómetros de Santa Marta, en la Sierra Nevada, donde reunimos a los abuelos y ellos, como transmiten la información, a través de la comunicación verbal, estamos con voluntarios extranjeros y colombianos tratando de recolectar toda la información que ellos saben desde su ancestralidad, desde que están en las tierras, antes de que nosotros los mestizos estuviésemos acá. Y estamos tratando de que esa información salga a nosotros, que somos los hermanos menores, ellos son los hermanos mayores, y estamos llevando esa información y la estamos colocando en la virtualidad para poder aprender de ellos, porque a pesar de que tenemos todo este tema de las universidades, de las maestrías, de los postdoctorados, y todo este tema que es muy importante, tenemos que recurrir a la ancestralidad. En la página de sabiduriancestral.org, ustedes pueden encontrar todo lo que los abuelos nos están diciendo y nos están contando y nos están regalando a nosotros de cómo podemos enfrentar el cambio climático. En Medellín tenemos un modelo pedagógico interesante, son unas madres lactantes, un grupo de madres lactantes, que las reunimos y van por varios sitios dentro de la ciudad, enseñándoles a sus hijos y a sus hijas, enseñándoles otros modelos de educación, los llevan a parques, los llevan a teatros, los llevan a museos, y les enseñan desde niños que solamente están en brazos de sus madres o apenas gateando, están encontrando un tipo de educación diferente, a mandarlos y meterlos detrás de cuatro paredes a que les enseñen matemáticas o física, pues obviamente es necesario, pero la idea es enseñarles a ellos de que otro mundo es posible y que podemos enfrentar el cambio climático. Esos son los modelos pedagógicos que nosotros estamos trabajando ahorita, desde Ciudades en Transición, que es un movimiento mundial, que es el movimiento de permacultura mundial, en Ciudades en Transición que también lo pueden encontrar en redes, nosotros queremos que la escuela, el colegio, tal vez no la universidad, pero la escuela o el colegio lo puedan hacer dentro de sus casas y bajo la tutoría de sus padres o de gente profesional que se están reuniendo en esas aldeas o en esas secualdeas. Entonces, son modelos pedagógicos que podemos aplicar y que podemos llevar de manera consciente porque el cambio climático lo estamos viviendo ahora y esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Yo creo que hay que ser claros también y tenemos que mirar una realidad que puede ser complicada de aceptar a veces, pero que es muy necesario hacerlo. Ahorita Ian concluía su presentación también hablándonos de tres palabras muy importantes, el miedo, la esperanza y el amor. Y cuando hablamos de movilizar desde el miedo, pues se nos paran los pelitos porque sabemos qué problemas hemos tenido nosotros en el mundo y en nuestro país y en estas épocas electorales más que todo cuando se moviliza desde el miedo. Pero yo creo que, yo sé que el mensaje no es ese, el mensaje del miedo es que sí tenemos que afrontar unas situaciones que pueden ser críticas y que eso implica muchas veces dolor. El Papa Francisco también, yo como Ian, pues tampoco soy el más religioso de este paseo, pero esa encíclica del Papa es un documento maravilloso, es un documento bellísimo y él hace una invitación, yo recuerdo una frase muy concreta, él le invita a tomar dolorosa conciencia sobre lo que le está pasando a nuestra casa común, dolorosa conciencia, o sea, eso no es agradable de aceptar, no es agradable de aceptar que tenemos un cambio climático que se nos viene acá y no es agradable de aceptar que no es solamente el cambio climático, sino que está la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, está la pérdida o el cambio en el uso de la tierra, en fin, problemáticas ambientales álgidas que perfectamente pueden sacar al planeta del estado en el que está. Yo quiero que también veamos cómo de todas formas la academia, y eso que hemos considerado la academia dura, la academia pura y dura, rígida, de todas formas puede hacer aportes grandísimos, o sea, este marco de los límites planetarios, por ejemplo, yo siempre lo hablo porque es lo que nos muestra esas problemáticas álgidas que nosotros no podemos ignorar más, eso ya no es ni siquiera resultado de una intuición o de una sospecha, no, o sea, incluso con todo el positivismo, con toda la ciencia positivista, eso ya está demostrado. Entonces, yo quiero dar un mensaje que considero importante y es relacionado también con lo que creo que mostraba Norca, si entendí bien, creo que la última diapositiva, y es cuánto nos demoramos nosotros en generar un cambio, si empezamos a trabajar o si esperamos a que los chicos que están entrando ahorita, los chicos y las chicas que están entrando ahorita al colegio, chiquitos, salgan con una nueva visión de las cosas, ¿cierto? O sea, ¿cuánto nos vamos a demorar para cambiar esto? No tenemos tiempo para decir que entonces todos vamos a seguir haciendo las cosas, como las hemos hecho hasta ahora, mientras ya va a llegar una generación futura que nos va a salvar, no, porque les vamos a dejar, entre otras cosas, un escenario totalmente destruido, unos ecosistemas totalmente degradados y sin ecosistemas sanos no hay sociedad que prospere y sin sociedad próspera no hay economía que sea exitosa tampoco. Entonces, el papel de las universidades yo creo que tiene que ser muy importante porque somos los que estamos sacando ya, los que van a tomar decisiones ya, en el corto, mediano plazo, ¿cierto? Son los que van a salir a aplicar instrumentos, es muy complicado el reto al que nos enfrentamos, porque puede que muchos de estos estudiantes no tengan todavía la conciencia que nosotros quisiéramos que tienen, ellos se sienten totalmente separados de ese entorno natural y uno no tiene que verlo ni siquiera, o sea, quienes crean que es de pronto muy hippie o muy raro hablar de nuestra conexión con la naturaleza, pues véanlo desde el punto pragmático, es que nosotros no podemos subsistir sin esos servicios ecosistémicos, estamos hechos de eso, todo lo que hemos tocado, visto, olido, comido, en toda nuestra vida ha sido proveído por los ecosistemas. Entonces, en la universidad tenemos por lo menos la oportunidad de ser instrumentales, entonces podemos llegar, empezar a modificar lo que nos dice Norca, claro, los profesores, los profesores tienen que cambiar sus temas de investigación, no vamos a seguir investigando, ahorita nos lo decían también, pues en cómo hacer fracking, o sea, eso no tiene cabida en un escenario de sostenibilidad, tendríamos que ver cómo vamos a hacer economía circular, desde la economía y desde ingeniería de procesos o desde ingeniería química, ver cómo vamos a hacer también la bioeconomía, cómo vamos a tener otro tipo de polímeros, cómo vamos a utilizar también en armonía con esa naturaleza, pues eso. Y un punto que yo quiero valorar mucho de lo que está diciendo Luis, es de dónde más aprendemos nosotros, o sea, hace tres semanas se lanzaron aquí, o se llevó a cabo acá, la sexta sesión plenaria de la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, ¿cierto? Más o menos lo que es el IPCC para el cambio climático, pues para biodiversidad y servicios ecosistémicos. Líderes de todo el mundo, acá en Medellín, y lanzaron 12 mensajes, pues ya trabajaron en distintos temas, uno de ellos concentrados en las Américas, la biodiversidad en las Américas, y nos dicen muy claramente, o sea, uno, las Américas cuentan con un potencial de biodiversidad envidiable en el mundo, y eso lo conocemos, pues y Colombia, país mega diverso. Y dos, nos dicen, la riqueza cultural y todo el conocimiento que hay para la relación con la naturaleza, es algo sumamente valioso que tiene que considerarse, y no considerarse como por allá, que es que entonces los mamos, entonces eso es magia salvaje y está tan lejano, no, no, o sea, eso es como incorporamos ese conocimiento también en este ámbito académico, porque de pronto con ese tipo de iniciativas tan maravillosas como las que nos está mencionando Luis, pues son poderosísimas, pero nosotros necesitamos escalarla, nosotros necesitamos hacer todo lo posible para que eso permita también a estas instituciones que ya tienen un alcance y están en diálogo con el gobierno, están en diálogo con las empresas, están en diálogo con un montón de actores. Entonces, estas universidades, las ya constituidas, tienen que ser plataforma para aprender ese tipo de cosas. Ahorita creo que podemos hablar un poquito más de eso y hoy hay un ejemplo que estamos trabajando acá, de pronto que puede ser interesante para eso. Alejandro, muy bien, me das pie para precisamente introducir la siguiente pregunta. Veníamos hablando de esos sueños de modelos pedagógicos, vemos que incluso algunos de estos sueños ya se están poniendo en práctica, luego pasamos a hablar de esas necesidades que nosotros evidenciábamos y que decíamos definitivamente hay que cambiar la forma como estamos educando nuestras comunidades, nuestros jóvenes. Y ya viene entonces la parte del llamado a la acción. Desde el público nos están planteando cuáles han sido esas estrategias más efectivas para transformar comportamientos. Y yo quisiera complementar esa pregunta en cómo podemos hacer nosotros para crear una ciudadanía consciente, una ciudadanía activa. Es decir, ya les estoy hablando por ese paso a la acción. ¿Qué tipo de investigaciones podemos nosotros plantear? ¿Qué tipo de trabajos comunitarios? Con los profesores, ¿cómo podemos hacer para que ellos pasen a una acción y no nos quedemos únicamente en la teoría? Bueno, yo creo que desde la academia lo hemos iniciado. Es interesante cómo cada una de las universidades que se une al proyecto académico va tomando desde su particularidad, incorpora este tema de pensarse la universidad a través de sus profesores, que ellos empiecen a reflexionar. Bueno, tengo que hablar de sostenibilidad, pero ¿será que yo sé de sostenibilidad? ¿O será que mi concepto de sostenibilidad es uno, el tuyo es otro? Entonces, bueno, ¿cuál es el concepto sobre el que vamos a trabajar? Y empezamos como a… ellos empiezan como a levantar esa información. Ah, yo sé que allá hacen algo de basuras. Yo sé que hay unas canecas. Yo sé que hay, pero lo ven como que la universidad está avanzando, pero no se ven metidos en el cuento. Entonces, las universidades tienen propuestas muy interesantes. Por ejemplo, cuando lo trabajamos en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, es interesante cómo ellos lo han asumido a través de un proyecto de ciudad que tienen con el tema de los plásticos. Entonces, el tema de los plásticos es un tema generador para que todos los profesores empezamos con un grupo de profesores, porque esto no es masivo, esto no es de que llenemos un auditorio, expliquemos cómo es y ya cada uno fue a su currículo y trató de trabajarlo, no, esto es acompañado. Entonces, a través de un tema que es el de plástico, cada uno se está pensando cómo, qué tiene que ver la enfermería con el plástico y cómo lo voy a pensar mi currículo en temas de la temática, digamos, de la problemática del plástico en la ciudad. Entonces, cada universidad lo incorpora dentro de las dinámicas que ya tiene, entonces deja de ser ajeno, entonces lo que pasa es que es lento, se apropia a la universidad y es interesante, bueno, las experiencias que tenemos. Cuando hablamos del tema de los estudiantes, que decías, me preocuparía más es el tema del profesor, porque el estudiante está en la universidad y en algún momento él se va a enganchar, es el tema del profesor que está frente a ese grupo. Entonces, cuando estamos hablando de esa responsabilidad que tenemos, porque la gran mayoría será tomadores de decisiones, pero también son ciudadanos. Entonces, bueno, qué comportamientos tengo yo como profesor de contaduría, que me veo tan ajeno a ese tema y cómo lo incorporo. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Estamos trabajando con profesores que una vez que se meten en este tema, bueno, ven, no sabía que la sostenibilidad también tenía que ver conmigo. Entonces, ha sido interesante. Sí, o sea, absolutamente de acuerdo. Los profesores son un grupo fundamental que se tiene que abordar. Por eso, trataba de decir yo que también es a veces, a este nivel en la educación superior, a veces hay que volverse un poquito instrumental, o sea, cómo vuelve uno seductor a algún tema, porque seamos conscientes, o sea, no vamos a lograr que un montón de profesores que han venido investigando 20 años, que han publicado un montón de papers, que lamentablemente, pues casi que a veces por lo único que se mide también el desempeño de una institución, que es importante, obviamente, porque es generación de conocimiento, pero hay otro montón de factores que influencian ahí. Entonces, a los profesores hay que llegarles a veces con temas seductores, ¿cierto? Entonces, si ellos ya tienen un montón de conocimientos en un tema, ¿qué está alineado? ¿qué puede ser parecido a esto? En donde ellos puedan empezar a investigar. Cuando ellos empiecen a investigarlo, si tienen interés en eso, tienen interés en enseñarlo, ¿cierto? O, digamos, en ser facilitadores de ese aprendizaje, que yo creo que también es uno de los mensajes que yo quiero dar acá. La educación ha venido avanzando en un montón de cosas y se ha hablado de educación de calidad desde hace tiempo, pero sabemos que educación de calidad no es solamente educación que forme profesionales muy efectivos, no, es que forme personas íntegras. Pero entonces está el asunto de los profesores brindando de pronto herramientas sencillas para una incorporación fácil de esto en su vida normal. Norca ahorita nos está hablando de varios documentos que ha compartido la UNESCO últimamente. Hay uno que yo recomiendo mucho para quienes están relacionados también con la docencia y es uno de los objetivos de aprendizaje para la educación, para el desarrollo sostenible. Donde uno tiene ya todo un listado de cuáles son los objetivos de aprendizaje para cada uno de los ODS, de los 17 ODS, en una dimensión cognitiva, en una dimensión socioemocional y en una dimensión comportamental. Hay algunos profesores que de pronto van a tomar eso y eso les va a hablar en chino, pero si por lo menos empiezan a tratar de incorporarlo van a tener un elemento de reflexión. Yo creo además que mucho de lo que se ha hablado de las técnicas de aprendizaje y el rol de los profesores como facilitadores en los procesos de autoformación tienen que conectar a los estudiantes también con lo que ocurre a la comunidad. Y aquí retomo una vez más, trato de retomar lo que decía Luis. Entonces se habla mucho de aprendizaje experiencial. Ese aprendizaje experiencial como lo llevamos a un punto en el que aprendamos de otro montón de prácticas, o sea que no estemos encerrados en las universidades en unas burbujitas y ya. Entonces que realmente haya la oportunidad de contribuir a solucionar problemas específicos de las comunidades y en esa contribución se pueda aprender algo, se pueda contribuir al proceso de formación. Es decir, y pongo el ejemplo, y por aquí tengo un gran amigo de Macu con quien estamos planeando algo de aprendizaje y servicio para llevar a los estudiantes de desarrollo sostenible, de la materia de desarrollo sostenible a aportar en un proyecto en la vereda Granizal y no es solamente tampoco el activismo por activismo, el voluntariado por voluntariado, es decir, qué es lo que se está haciendo ahí y cómo se amarra eso con los distintos contenidos y los distintos objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos, con el diseño curricular que nosotros hacemos, con la evaluación y evaluación no es solamente calificación, la evaluación del curso, cómo estamos evaluando constantemente la respuesta de los estudiantes ante eso. Todos esos son elementos que se pueden empezar a catalizar y yo creo que con esto cierro esta parte, hay que llegar a los profesores, pero hay que tratar de llegar a esos estudiantes y llegar de una manera muy efectiva a esos estudiantes que son capaces de movilizar un montón de cosas, porque ellos son los que también pueden empezar a decir, y esto lo escuchábamos también en una conferencia, no recuerdo el nombre de esta profesora el año pasado lamentablemente, Valeria Ruiz, y entonces Valeria nos decía cómo los estudiantes de su universidad comenzaron a exigir un cambio en el currículo, porque un par de estudiantes se enteraron de que es absurdo pensar en una economía lineal dentro de un planeta que funciona de manera casi que normalmente circular, y empezaron a investigar, encontrar un concepto y empezaron a decir por qué no nos están enseñando eso, o sea, por qué no nos están enseñando lo de siempre, si sabemos que esto está degradando nuestros ecosistemas, si sabemos que esto está conduciendo a la injusticia social, si sabemos… y empezaron a cuestionar. Entonces, es ese poder de los estudiantes que también tenemos que reconocer, y no es solamente ese asunto de cómo el profesor enseña, o sea, la educación desde hace mucho tiempo se descubrió no como un asunto de yo doy forma, yo no soy el formador, sino que yo posibilito la formación de esas personas que están ahí, la autoformación es de lo que realmente estamos hablando, nuestros roles de facilitadores, y claro, tenemos que crear los contenidos, los entornos de aprendizaje, y cada una de esas cosas implica decisiones concretas. Yo quería decir una cosita, lo que estás diciendo, mira que es un resultado tan interesante de la investigación que hicimos en los 10 países latinoamericanos, había modelos de universidades de campus sostenibles, campus verdes, ecocampus, y analizamos el tema de que hay universidades que tienen rectores muy metidos en el tema y fluye hacia abajo perfecto. Hay universidades que los rectores, nada que ver con el tema, pero fluye por los profesores, y hay universidades tan interesantes como las chilenas que sucede esto, ni los profesores tienen que ver nada con la sostenibilidad, eso no es mi campo, no tengo nada que ver con eso, y el rector menos. Entonces son los estudiantes los que reclaman esto a la universidad y a sus profesores. Entonces es un resultado de la investigación, sí. Bueno, quiero ser dramático otra vez. Y es que nosotros no podemos olvidar nuestra historia aquí en Colombia, y en Medellín particularmente, esa historia de violencia que hemos tenido desde que somos republicanos, y que le hemos pasado en violencia, y que somos hijos de la violencia, y toda esa violencia fuerte que vivió Medellín obligó a que nos encerráramos, y que las universidades apenas iban lanzando a esos líderes y esos cerebros, se iban del país porque aquí no se podía hacer nada. Mucha gente se nos fue, mucha gente se quedó en otros países, y en este momento hay una formación, hay unos grupos que se están formando, unos colectivos que se están formando al interior de las universidades, pero aún estamos esperando que salgan esos líderes de las universidades, y por ejemplo está el caso de Moravia, al que les hablaba Elsie ahora, que tiene que venir una universidad de Berlín, desde Alemania, a fomentar un cambio en Moravia, que la tenemos acá en el centro de Medellín. O sea, no fue la Universidad de Antioquia, no fue AFIP, no fue UPB, sino que tuvo que venir una universidad, desde otra latitud, a decir, es que aquí se puede hacer un cambio. ¿Qué pasa con esos líderes universitarios que aún tenemos miedo? Tenemos que romper ese miedo, tenemos que salir a la calle. Lastimosamente salimos a la calle y nos encontramos con que hay opresión, con que no podemos hablar, porque aún están esos rastros de violencia, pues que lo vivimos todos los días, aún están esos rastros de violencia donde un estudiante no puede hablar ni alzar la mano, o un profesor no puede alzar la mano porque inmediatamente es callado. Entonces, esos liderazgos que están en la universidad y que están ahí palpando, y que están palpitando, tenemos que ayudarles a través de colectivos y a través de la unión, a través de esos colectivos dentro de las universidades y esos colectivos que estamos por fuera, tenemos que empezar a integrar a esos estudiantes con esos colectivos para empezar a generar sostenibilidad. Sostenibilidad no es una materia, sostenibilidad hay que interiorizarla, eso hace parte de uno, es que sostenibilidad no es medio ambiente solamente como lo entendemos muchos, como lo entienden muchos, uno les habla de sostenibilidad y piensa que es el arbolito o la plantula que está ahí en la portada, no, sostenibilidad va mucho más allá. No, muy bien, porque precisamente lo que íbamos a continuar hablando era cómo llevar esa educación ambiental a la calle, y es lo que tú venías diciendo, es decir, esa educación ambiental para salir tiene que hablar de un trabajo colectivo, de una capacidad de ser empático con las necesidades de otras comunidades. En Antioquia en particular, en Medellín, en la área metropolitana, tenemos unas problemáticas como las que describes, de pronto de unas apatías, de unos temores. ¿Cómo hacer nosotros para llegar a la calle, para llegar a más grupos, no quedarnos únicamente con aquellos que están dentro de la academia, que tienen la posibilidad de entrar a este tipo de espacios formativos, sino poder llegar a todos estos otros espacios? ¿Qué acciones concretas podemos hacer? Estamos llenos de diagnósticos, estamos llenos de diagnósticos y de estudios, a veces en los anaqueles, unas cosas preciosas de pronto, y en los anaqueles de las bibliotecas, de las universidades, tenemos que recurrir al conocimiento de nuestros vecinos, tenemos que dejar el activismo detrás de las pantallas, a veces nos volvemos activistas simplemente porque estamos detrás de un escritorio, detrás de un teclado computador y simplemente en Twitter, todos los días entro a Twitter y uno encuentra una cantidad, si uno dijera ese odio, esa división, se volviera unión, ¿qué sería de este país, solo de esta ciudad? Pero alguien escribe 140 caracteres en, bueno ya los ampliaron, 140 caracteres en Twitter y ya se le viene el mundo encima porque opinó diferente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos llenos de colectivos, estamos llenos de gente valiosa en los barrios. Moravia, por ejemplo, se hizo hace menos de un mes, se hizo una actividad genial allá una semana, donde simplemente con una convocatoria de menos de una semana, llegaron más de 60 personas voluntarias toda una semana a movilizar ese barrio y eso lo podemos hacer. O sea, no hay nada más que hacer, es simplemente salir a la calle y empezar a juntarnos, y empezar a juntarnos con amor. Obviamente la crítica hay que aceptarla, hay que aceptar el rechazo y no pelear. Lo que siempre hablamos nosotros es el amor, o sea, hay que brindar amor porque si no, no vamos a poder interactuar con el otro si no hay una pizca de amor. Pero a veces vivimos en un apartamento donde ni siquiera al vecino lo conocemos o cuando el vecino abre la puerta, simplemente le movemos la cabeza porque ni siquiera cruzamos palabra con él, porque hay una división y esa división tenemos que vencerla. Yo creo, Gina, que hay una tarea muy importante y es lograr aprovechar las herramientas que ya se han venido desarrollando de pronto ahorita lo mencioné por encima, pero quiero hacer énfasis en eso herramientas que ya mucha gente ha querido utilizar entonces se me viene a la cabeza esto del aprendizaje basado en problemas o en proyectos, el problem based learning pero entonces cuáles son los problemas que definimos ahí el problema es cómo maximizo, cómo sigo maximizando el beneficio económico de unos accionistas ese es el problema realmente que nosotros queremos resolver o el problema que queremos resolver es cómo logramos nosotros reducir la desigualdad dentro del país, cierto o de ese 10, o cómo queremos aumentar la seguridad alimentaria o de ese 2, o como, en fin, cierto yo creo que hay un reto muy importante y es estas urgencias que tenemos en temas de sostenibilidad de que están más o menos bien resumidas pues yo creo que más bien que mal pero están ahí en los objetivos del desarrollo sostenible cómo se incorporan en las herramientas que ya estamos utilizando no tenemos que inventarnos el agua tibia, cierto tenemos que decir, listo, pues cuál es un problema si vamos a hablar de problem based learning pues entonces encontremos un problema en Moravia encontremos un problema, y ojo no solamente en Moravia, no solamente en Santo Domingo no solamente como si siempre fuera pues que es que por allá están muy mal no, o sea, cuáles son los problemas que hay aquí en la comuna 14 cuáles son los problemas del consumo irresponsable y de los hábitos insostenibles que hay en los lugares de pronto en los barrios que nosotros suponemos pues donde hay más educación, donde hay más y hay hábitos totalmente insostenibles esos son los problemas que nosotros tendríamos que estar abordando yo creo además que en varias universidades y a mí me alegra mucho ser parte pues como de algunas iniciativas acá en la universidad que se proyectan más a la sociedad el año pasado comenzamos inspirados en una iniciativa creo que de la Universidad Nacional de Bogotá y de los Andes que en Bogotá hicieron clase a la calle y una profesora acá de psicología dijo ¿por qué no hacemos nosotros algo parecido? y hagamos algo y lo llamamos clase afuera y ya comenzamos un piloto de clase afuera lo hicimos en Guayabal, ya estamos en Santa Cruz y uno aprende como docente un montón entonces de ahí yo puedo sacar seguramente lo haré pues material para investigación y yo puedo investigar ahí y yo puedo a lo mejor llegar a publicar ahí a mí particularmente pues no me interesa solamente la publicación sino poder hacer que lo que yo haga sea algo que tenga un impacto hacia la sostenibilidad y ya eso se puede convertir en un asunto de investigación y yo creo que aquí tenemos a un gran ejemplo a Norca pues de que si haces tu proyecto de doctorado pues estás haciendo investigación para lo que realmente se necesita entonces esa es una forma también de nosotros vincularnos mejor con la sociedad y con las comunidades hay muchas digamos plataformas que lo permiten y que ya cierro con esto nos hacen pensar un poquito más allá también se ha hablado mucho de multidisciplinaridad interdisciplinaridad y yo creo que hacía falta dar un pasito más y se comenzó a hablar hace ya un tiempo de transdisciplinaridad y es como nosotros tenemos claro todo un aparato académico toda una capacidad investigativa y como a eso se le suma la experiencia de las comunidades y los problemas de la comunidad o sea no es ni siquiera solamente la academia yendo como con batas blancas y a ver entonces que nos encontramos ahí como si todo fuera pues una cosa separada de ellos no, el modelo de transdisciplinaridad implica desde el principio una unión entre el conocimiento científico y el conocimiento práctico y están al mismo nivel y alimentan las preguntas de investigación y dan respuestas juntos para llegar a la solución de un problema y plantear otra pregunta de investigación a lo que concluyo con esto tenemos que llegar es también a saber que ese lenguaje que se ha venido hablando se puede transformar para lograr lo que nosotros queremos lograr o sea no tenemos que empezar desde cero que es algo que puede a veces ser muy frustrante que uno dice pero como vamos a enfrentar todas estas problemáticas tenemos que reinventar de cero las cosas no, no, de pronto no es de cero o sea si hay que cambiar cosas fundamentales tan fundamentales como que nosotros miramos el desarrollo solamente por un indicador económico por ejemplo, ¿cierto? sabiendo que eso es una reducción de la realidad absolutamente miope pero bueno, pues lo que quiero ir es repito a eso aprovechemos los instrumentos que ya tenemos hagamos lo que les podemos dar otro contenido esos son vías, démosle otro contenido Un segundo yo quiero decir que bueno no podemos olvidar que que la investigación que hacemos si no va a parar allá ese problema o sea la universidad no puede estar desconectada en esa investigación que hace que tantos recursos nos cuesta negociar para poder sobrevivir en la investigación no podemos desconectarla de esa realidad que tiene la sociedad eso por un lado cuando vemos nos acaba de salir el COMPES de cómo de esos dineros para y esa planeación para aterrizar esos ODS hasta el 2030 y es verdad que el ODS 4 es muy pobre su indicador porque es de cobertura y nada más o sea calidad pero en torno a cobertura pero si el COMPES hay un párrafo tan interesante que yo lo he lo he plastificado y a todos lados de verdad que lo muestro porque ahí nos dice que las universidades podemos aportar en más de 46 de estas metas está esperando que haya una participación de la academia entonces ahí tenemos una muy buena oportunidad cuando hablamos de transdisciplinaridad lo hacemos por ejemplo como trabajamos desde academia nos unimos en una facultad y en torno a un problema entonces un problema real y como lo veríamos desde la contaduría o la administración o el de negocios entonces eso nos permite como pensarnos desde la particularidad de cada disciplina pero pero desde la facultad entonces bueno es una forma también que hemos encontrado para para trabajar un problema real y abordarlo desde las diferentes disciplinas ¿no? Bien Orca cuando hablamos de universidades verdes tenemos claro que que en este momento ya es ir mucho más allá de simplemente estar en un campus lleno de árboles o cumplir con ciertas normatividades de manejo ambiental de separación de residuos entendemos que se necesita fortalecer esos modelos pedagógicos que es lo que venimos trabajando que se necesita también el trabajo en la investigación en ese trabajo que hacemos por fuera que hacen nuestros estudiantes y todo eso es lo que realmente nos hace universidades verdes ¿cierto? ir mucho más allá veníamos hablando de la transdisciplinariedad y la pregunta ya para ir finalizando es ¿creen ustedes que es necesario crear nuevas carreras? pensarnos por ejemplo una formación en permacultura a nivel formal tipo universidad o más bien es un tema de transversalizar como lo mencionaste al comienzo sostenibilidad en cada uno de esos saberes que ya estamos formando en el centro universitario Luis como lo decía sostenibilidad no es solo una palabra es una vivencia y es necesario no crear más carreras sino afianzar las carreras que existen ahora con el tema de sostenibilidad hay un ejemplo con el colegio mayor de Antioquia con la facultad de arquitectura y ellos pensaron en empezaron a observar las universidades que enseñaban arquitectura y ellos vieron que había faltaba el tema de sostenibilidad e incorporaron dentro de su pensum la arquitectura social entonces ellos ya no le enseñan a los chicos que están saliendo que van a salir de arquitectos a que modelen en autocad o que se encierren en una oficina a modelarle a ingenieros sino que salgan a hacer que salgan a los barrios que salgan a las ciudades a hacer arquitectura social a como esa arquitectura como ese edificio que ellos están planeando como ese espacio que ellos están planeando se conecta con la comunidad se conecta con el parque se conecta con los animalitos se conecta con con los con las personas que están allí directamente y no pensando solamente en ese espacio donde van a construir donde van a diseñar entonces ese tipo de cosas como el colegio mayor de Antioquia que lo quiero resaltar acá que ya metieron en el tema de sostenibilidad obviamente nos llevaba avance pues también en el tema de sostenibilidad pero el colegio mayor de Antioquia ya empezó a pensar en eso entonces ese tipo de cosas no es más carreras es meter sostenibilidad en las carreras que existen recuerdo que una universidad que no voy a decir pero estaban planteándose un pregrado en ciencias de la sostenibilidad entonces yo les decía una pregunta tan sencilla cuando este graduado vaya a pedir trabajo dije no yo soy un graduado de ciencias de la sostenibilidad y el empresario va a decir bueno yo donde lo ubico que es lo que va a resolver él no recalculate que mi maestría es en ciencias de sostenibilidad pero pero es maestría si ya tienes una base o sea vas a llegar y vas a decir eres ingeniero de procesos eres ingeniero de procesos y tienes otro componente pero si no tienes esa base vas a llegar y donde yo lo pongo que va a resolver va a crear una empresa pero no entonces bueno muchas veces tratamos de copiar otros modelos pero no lo lleves se nos olvida que ese graduado va a ir a la va a ir a aterrizar eso en buscar trabajo no 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 apuntamos a que sea una materia porque hay universidades que han trabajado una materia o una asignatura transversal de la sostenibilidad y es obligatoria para todos y esto a veces es una costura porque los otros profesores dicen bueno allá está quien lo resuelva y yo eso no tiene nada que ver conmigo no no lo pensamos así lo pensamos que esto tiene que estar a nivel de todos desde primero hasta el último semestre y en todas las carreras porque es que usted está formando ciudadanos entonces tiene que pensarse desde cada una de las disciplinas el cómo cómo entra la sostenibilidad en esa disciplina y en esa asignatura tan específica que estoy que estoy formando entonces no lo vemos como una asignatura sino que es pensarse el currículo y no no crear nuevas carreras sino es más bien sentarse a replantear las que tenemos cómo le apunta a estos nuevos retos que tenemos con esta agenda global es eso yo estoy de acuerdo con ustedes en gran en gran gran medida o sea yo creo que eso es lo fundamental y lo primero que había que decir pero creo que tampoco hay que tenerle pues ni miedo ni desconfianza algunos programas nuevos que puedan surgir a raíz de esto no es por defender mi maestra es una broma sino o sea nos pueden han ido surgiendo un montón de ramas del conocimiento acordémonos pues por allá se hablaba al principio solamente de una ingeniería y quién iba a pensar que se iba a terminar en ingeniería civil ingeniería mecánica ingeniería de sistemas y se van especializando algunas ramas eso yo creo que no hay una respuesta digamos absolutamente radical para eso pero yo creo que hay que jugarle se le puede jugar a las dos cosas teniendo en cuenta eso sí lo comparto con ustedes que lo primero es cómo reorientamos lo que ya está y lo orientamos desde la educación y lo reorientamos desde la toma de decisiones y lo reorientamos desde la economía y desde lo que está también por fuera de la universidad y yo estoy de acuerdo con algo que dice Norca y es gracioso porque nosotros acá coordinamos el núcleo de formación institucional en cultura ambiental y ahí ofrecemos dos tres materias dos materias pues bajo mi coordinación con la ayuda de la profesora Rosa Nárez Mendi y ahí tenemos estudiantes de todas las carreras ¿cierto? y es una materia donde dos materias donde tenemos mil quinientos estudiantes en el año pero lo raro es que pues nuestro objetivo sería casi que tender a desaparecer como núcleo de formación institucional pues o sea como una materia que solamente está ahí o sea si se va a quedar no sé como que uno pueda tener una materia en analizar la historia de desarrollo sostenible alguna cosa especializada pero realmente el propósito que tienen que tener las universidades y lo que nosotros por ejemplo hacemos es eso es tratar de decir como llegamos es a transformar no solamente los microcurrículos de unas materias sino los pensums totales el macrocurrículo también que puede tejer la universidad entonces por ahí es donde tenemos que ir se puede ir hay que tener muchas alianzas pues aquí también y aprovechemos porque no para hacer un agradecimiento público también nosotros trabajamos mucho con Gina también en el jardín botánico para que nuestros estudiantes muchos que nunca han ido al jardín botánico vayan y vivan una experiencia distinta también dentro de la ciudad esas cosas no se olvidan entonces hay que jugarle en este momento casi que a todos los frentes posibles por donde haya una oportunidad de meterse hay que meterse si va a ser la creación de un nuevo programa hágale si va a meter también todo este tema de los microcurrículos existentes hágalo o sea la situación es apremiante y cualquier ventana tiene que ser aprovechada muy bien ya el tiempo nos apremia yo creo que ha sido muy interesante la jornada vamos a cerrar con una pregunta muy breve si bien algunos de ustedes en el discurso han dejado saber ya algunas experiencias que le recomiendan a ustedes para que continúen profundizando el interés acerca de otros modelos pedagógicos experiencias que a ustedes les han llamado la atención Luis ahora nos mencionaba por ejemplo el de sabiduría ancestral el modelo de madres lactantes si quieren recomendar algún sitio o alguna experiencia para que los asistentes después tengan tiempo de visitarlo me gustaría mucho que lo contaran y así damos cierre al panel de hoy bueno yo quiero aquí en Antioquia en Medellín hay dos iniciativas muy muy interesantes y es una es la red de huerteros de Medellín que casi cada ocho días hacen alguna actividad se hace alguna actividad de huertas en la ciudad de Medellín y no solamente es la convocatoria para que la gente aprenda a sembrar sino también para que se aprenda a conectar con el otro y aprendan a conocer barrios que tal vez no conocen que tal vez no conocen en Medellín y ahí está el maestro Guillermo que está por acá y que mañana va a estar con ustedes el maestro Guillermo tiene una tiene un invento precioso que no la institucionalidad no ha querido prestar atención pero tiene un invento precioso que ya se han llevado a algunas universidades como la de Antioquia algunas universidades en Brasil y en México donde allá si le han prestado atención y y es una forma de compostar que mañana pues se va van a aprender y la otra es a nivel de Antioquia la red de permacultura de Antioquia y lo pueden encontrar en redes sociales y la red de permacultura de Antioquia conecta recibe enseña a voluntarios que quieran aprender que quieran aprender de esos nuevos métodos de 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 sostenibilidad por así decirlo gobernanza educación bioconstrucción agricultura todos 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 los los pétalos de la de la permacultura en los que ustedes quieran aprender y es totalmente colaborativo es totalmente gratis por así decirlo son las dos invitaciones y la otra es invitar a la universidad a las universidades a los estudiantes que están aquí con nosotros es a discúlpenme la palabra untarse de pueblo hay que ir a los barrios hay que ir a las comunidades hay que llevar ese conocimiento que están adquiriendo a esos sitios donde los necesitan gracias si la digamos que este tema está entrando ahora a latinoamérica pero pero las universidades europeas vienen trabajando es que había una década de la educación para la sostenibilidad ya pasaron 10 años 2004 al al 2000 2005 al 2014 y hay una serie de informes allí que han recogido esa experiencia de que ha pasado luego viene el tema de la post década y ahí vienen unos informes muy interesantes y a partir de esa post década cada año se ha sacado unos informes a partir del 2015 de cómo está evolucionando este tema entonces universidades en Europa de cómo han trabajado esto desde el currículo hay hay muchas realmente hay varias y la idea es que bueno que que hay documentos descargables de la UNESCO estos informes de cómo va la educación en el mundo que se están sacando anualmente están y los publican en tantos idiomas para que sea digamos asequible a todos entonces información hay y bueno desde el proyecto académico también las podemos compartir bueno yo creo que ya incluso aquí voy a aprovechar la cuña o para hacer una cuña acuérdense que hay un concierto muy bacano ahorita a las siete y media aquí en la universidad es entrada libre y sin boleta una agrupación española muy interesante entonces ahí les dejo el tip y para cerrar entonces yo quisiera hablar de un par de cosas que a mí me han parecido muy bonitas de dos universidades también de acá como para hablar de casos muy locales el aprovechamiento que la universidad de Medellín le ha dado un gran espacio que tiene para sus huertas pues y su estrategia campus vivos yo creo que es algo bacano es algo muy bonito nosotros aquí hemos comenzado con algo de jardines comestibles no contamos con el mismo espacio pero esas limitaciones se convierten en oportunidades y tendremos algo la universidad de Antioquia también con su tema de mercados agroecológicos ¿cierto? cómo se trae también a los campos universitarios toda esa experiencia ¿cierto? que no sea solamente las universidades salir sino cómo las universidades se abren para dar entrada a ese tipo de cosas o sea ese es un par de un par de experiencias que yo resalto y bueno pues eso puede sonar sonar chocante pero yo creo que que es muy bueno también mirar a los esfuerzos que estamos haciendo dentro de AFIT o sea lo que nosotros queremos hacer acá realmente yo creo que está como los mercados agroecológicos de la Antioquia como las huertas de la Medellín está también poniendo como temitas a la vanguardia y eso ojalá yo les sugeriría mirar por ahí busquenlo de la experiencia de clase afuera que yo creo que es de verdad uno de los tesoros más grandes con los que estamos comenzando aquí en la universidad entonces bueno con eso ya yo creo que un dático como nos miden siempre por el tema de la investigación y el paper cierto uno está a eso se dedica bueno un poco para incentivar esto hay números especiales de la revista ahora está abierto uno para el tema de competencias en sostenibilidad entonces es una oportunidad también de que aprovechemos eso eso que hacemos que lo convertamos en investigación y que puede estar también el tema de revistas de impacto que tanto nos miden para que luego entonces nos vuelvan a dar la platica para volver a investigar muy bien Luis Norca Alejandro muchísimas gracias a cada uno de ustedes también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy